¡Suscríbete! 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 Ahí va Tuchamberger. El centro puede ser bueno. Cifladito se queda dentro del área. ¡Va a llegar el rebate! Iba en una dirección espectacular. Iba con todas las opciones para acabar dentro de la portería. Ahí vemos el rebate de Chapela. ¡Lasa! El Mérida, cercanos al minuto 5. El disparo con pierna izquierda de José Gaspar. Es el dorsal número 10. Cuando ataca Carmelo, balcón del área, puede ensayar el disparo. Por delante. El que le pega la pelota. Coque Carreri ya le va a pegar. Pierna derecha, Paradón. El rechace lo aprovecha el Mérida. Pero, por lo tanto, el Mérida sigue por detrás en el marcador. La puede colocar la hoja. La corta va a decir que la podría pegar. La pelota queda por la pelota. Paradón. Sigue Dani. Dani la pega. Bernabé. Sigue cortado. El que pega la banda. Se le fue un poquitín larga. Le va a Luis Mínín y le pega. ¡Ahhh! ¡Banadón y Bernabé! ¡Banadón y Bernabé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!